está ok entonces confesión entonces si hay algo allí se van a declarar se van a declarar como dijo como dijo sujei hubo conexión en ese agarre de mano la mano papá si ella tiene la mano ahí porque quiere que se la agarre adiós no no agarra ese es mi cuñado yo estoy peleando ese es mi cuñado que lindo que él se va y la deja ajá pues si y ella por acá que hará quien sabe que se la lleve que se la lleve la distancia no importa pero si el amor perdura llega pero no no pero si importa ajá la distancia no importa mientras vos estés allá feliz con la otra y ella con el otro aquí no importa hombre ídolo, hombre perdido mujer ídolo, me voy a perder ajá vaya entonces ajá la calienta se levanta ajá la más importante es el suegro jajá la calienta vay no, no, aquí está esta aquí está esta mujer cuando se está esperando ajá la calienta ajá이다 ajá vay akkor qué opina usted claro que por supuesto pasa cómo que no, verdad Ah, ok, entonces No vuelvas a llorar para mí, por hace que me ibas a olvidar Tengo tres viejas sin alma, viviendo en la misma casa ¡Cantando! ¡Solte las espichas! Rata inunda Alima al rastero Y es corriente la vida Algue si lo han hecho Alemania Un lebrá ponzollosa Maldita sabandina, cuánto daño me has hecho Animaña, culebra ponsoñosa Desecho de la vida, que odio y que desprecio Rafa de los padres, estoy en el rango de ti Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito Comparado contigo, se queda muy chiquito Maldita sabandina Y la llamera de ella chiquito y te queda viendo allá Y te van a seguir acabando Comparado contigo, se queda muy chiquito Maldita Santibuela, maldita cucaracha Y te encuentras donde pica, que te hieres y te matas Animaña, culebra ponsoñosa Desecho de la vida, que odio y que desprecio mal hecho Definitivamente Que me importa lo que digan Que me importa lo que digan Así esta fiesta No me puede, no me puede con ese marica Me voy a hacer de marica de verdad No me voy a hacer de marica Yo no digo algo O sea, yo estoy consciente ya que Es que literal así es la cosa A veces hay personas que lo valoran a uno Por personas que no valen la pena En tu caso fue así Cuando yo te quise, no me pelaste Y ya después anduviste buscando Que te quede claro Dejala que dé pajada Miren, estoy diciendo algo Quiere ver que estos cinco minutos Que hemos estado acá Hermano, termina la cama El camarada por allá Siempre con la carita enamorado Estaba metido y parado Con un montón de dicho Vos me has visto Vos me has visto nada Pero no, vos no tienes que estar Un montón de novios ¿Cuántas veces no veas tu nota? ¿Alguien momento? No, no No le rompas el corazón al papá No, pero eso fue en el pasado Y él es el presente Ay, gana Vamos a jugar Vamos a jugar Vuelan a mi Es que yo soy igual que mi hermano ¿Cómo? Ah, chula Vaya, entonces Por favor voy a pedir Que pasen para acá Los calificados Para la siguiente ronda Espérate, espérate Espérate, espérate Yo quiero decir algo ¿Puedes decir algo? Ah, sí Yo quiero decir algo ¿Me deja? Ajá No nos podemos ir sin antes Allá, los tarismos, por favor No nos podemos ir sin antes A ella, todos A ella, todos A ella, todos A ella, todos Espérenme Ahorita vamos a terminar Lo que es la Espérenme, espérenme Pasen por favor Los calificados Vaya Después de decir Siquiera Vaya Entonces Las alas Nadie Las alas Faltan las alas Yo también No papá Tú puedes estar aquí O la mayer Vaya Entonces Inano No está bien Porque le dieron Lástima Ajá ¿Qué es lo que le decía A la chica No papá Llévame Espérate Hasta que el estrelloso Dijo ¿Qué? Él esceleró Vaya Entonces tenemos Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce Calificados No, no El infiltrado El infiltrado El infiltrado Una segunda oportunidad Levanten la mano Aquí le damos Una segunda oportunidad Nano Una Levanten la mano De ustedes Aquí le damos Una oportunidad Nano Yajaira No A su amor A su amor Levanten la mano Aquí le damos Una segunda oportunidad Nano Levante De aquí Los dos hermanos Si le damos La oportunidad Nano Segunda Yo también Apoyo hermano Tendrían que levantaran Porque ellos La clasificaron Ajá Ellos lo clasificaron Entonces Pero él tiene la oportunidad Al hombre Porque ellos decidían Al contrario Levante la mano Para la cortina Y me ayuda Que lo demuestre A ver Quien tiene Vaya Total El segundo va a demostrar Si se va a quedar O lo saca Pero espéreme ¿Vendría usted A la segunda ronda? Yo vengo Vaya Hasta Para sacarlo No Casi Casi Me lo quiero Vaya Entonces Tenemos A doce Calificados Y uno que se fue Por comodín Es que ella no se puede Ninguna canción De todas maneras La vamos a hacer Reforzarte ¿O quiere pasar Usted también? Si quiere pasar La siguiente ronda ¿Quiere pasar La siguiente ronda? Porque usted está Calificada por los jueces Sí Vaya Pase pues Calificada Vaya Entonces tenemos Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce Vaya Le voy a informar La siguiente ronda Sí va a ser Ya por puntuaciones Pero puntuaciones De corazón O sea Si lo hizo bien Bien Si lo hizo mal Mal ¿Qué posible Vamos a poner del uno Vamos a imprimir del uno Al diez Armando Cero Del cero Si cero Cero Todo En la próxima ronda En la próxima ronda Va a ser Parejo ¿Cree que me va a parar Estas armas Usted que me conoce Como El burro Adverte Tal vez El burro Sí se va a parar Ajá El burro Va a parar Vaya Entonces La siguiente ronda Sería ya Con puntuaciones Y vamos a hacer Hay catorce Dijimos Catorce Vaya Hay mucho Así que la siguiente ronda Va a ser Va a quedar Diez Así Solo van a sacuar Cuatro Una vez Cuatro Los cuatro Que tengan último puntaje Van afuera Así De afuera Así es de que Prepárense bien Porque los jurados No van a andar Con tantas cosas Ellos van a ser Parejos Que vean la voz Y el vestuario Hijo Si bien la voz Ya no estuviera por aquí Ah Para la otra ronda Así Para otra ronda Así No es que va a estar Va a estar Bien apretadito Fíjense Porque Si el vestuario La seguridad De sí mismo Ah Y la Para próxima ronda De la Siguiente ronda Para allá Ya no se permite Teléfonos Va a ser Acapella Acapella O sea Si se la aprendió Se la aprendió Y si la sabe cantar La sabe cantar ¿Verdad Bexy? Cabala Sí Entonces Ahí vamos a ir calificando Ya más en serio Pues porque Ahí vienen con el teléfono Y tienen que estar esperando Que pase todo Un minuto De 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 Melodía Y tienen que Eso se Se vuelve Así como Como tedioso Estar esperando Que todos callados Y esperan Un minuto De melodía No, no, no Entonces A partir de la siguiente ronda Va a ser Prácticamente Acapella Les vamos Tal vez A valer Si acaso Tal vez Lo voy a pensar La música de karaoke Pero El teléfono Va a estar por allá Y un audífono inalámbrico Por acá Tal vez Tal vez Sí Mejor acapella Mejor acapella Levanten la mano Acapella Sí Definitivamente Ganó la mayoría Así que Acapella O sea Sí porque si no No volvemos a la misma Que si Dura un minuto La melodía Un minuto Va a durar Esperándote Callado Vaya Entonces La siguiente ronda Acapella Ok Ahora Quieren ver O quieren escuchar Cantar Aquí a estas dos mujeres Sí Y Y Lo 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 Lo